Muy bien, buenas noches. Vamos a pasar a hablar de un tema muy importante dentro del espectro de la insuficiencia coronaria que vendría a ser la angina inestable y la angina de Prince Metal. Entonces, dentro del estudio que nosotros hemos hecho hemos hablado de angina estable. Ahora vamos a hablar del grupo de la Zika sin elevación del segmento ST. Luego hablaremos de la Zika con elevación del segmento ST. Dentro del grupo de pacientes con Zika sin elevación del segmento ST tenemos la angina inestable y el infarto agudo de miocardio NO-Q. Básicamente es el infarto ST no elevado como lo llamamos actualmente según las guías. El ST no elevado puede ser NO-Q o Q. Ojo ahí. Al igual como el infarto con elevación del segmento ST que también puede ser Q y NO-Q. Las diferencias son los porcentajes. La muerte súbita por infarto se degrupa dentro del grupo de Zika con elevación del segmento ST. Y los casos donde muerden básicamente también con la isquemia silente que se va a dar en pacientes sobre todo ancianos y diabéticos que hay que tener en consideración. Entonces, si nosotros estudiamos un poco lo que vendría a ser la presentación de un dolor precordial o angina tendremos que hablar del síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo fuera de lo que vendría a ser angina estable Básicamente se divide en dos grupos con elevación del segmento ST y se eleva el segmento ST porque el trombo es total de la coronaria y cuando no se eleva el segmento ST es porque el trombo es parcial de la coronaria. Durante la evolución del diagnóstico es importante el electrocardiograma y las enzimas cardíacas. Cuando nosotros tenemos un infarto con elevación del segmento ST hay una guía del infarto con elevación del segmento ST vamos a ver que su evolución, la gran mayoría, como ve la flecha termina en un infarto tipo Q y un poco por un pequeño porcentaje hace un infarto no Q En cambio, cuando no hay elevación del segmento ST tenemos que dosar enzimas como en todo síndrome coronario agudo y vamos a definir si salen los marcadores positivos, como las troponinas sobre todo vamos a decir que estamos ante un infarto si los marcadores salen negativos estuvimos ante una angina inestable Si el infarto ha sido diagnosticado tanto por marcadores bioquímicos a pesar de que no elevó el segmento ST vamos a ver que los infartos sin elevación del segmento ST la mayoría son no Q en cambio, un pequeño porcentaje puede ser Q por lo tanto, pregunta de examen infartos sin elevación del segmento ST en algún porcentaje pueden presentar el ondas Q correcto sin elevación del segmento ST en algún porcentaje ondas Q ¿perfecto? muy bien así se hace el algoritmo del estudio de los síndromes coronarios agudos entonces pasamos a estudiar el grupo de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST donde tenemos el infarto no Q generalmente, en mayor porcentaje el no Q porque en mucho que un pequeño porcentaje puede ser Q y la angina inestable cuando el paciente viene con dolor a la emergencia tenemos que siempre sospechar de que sea un paciente que tiene un infarto siempre por lo tanto la clínica importa mucho para definir el tipo de dolor y el EKG emergencia no va a definir si es elevación del segmento ST o no lo es si es elevación del segmento ST pasamos a la otra clase que va a venir si no tiene elevación del segmento ST o más bien tiene infradesnivel del segmento ST nos quedamos en esta clase que es síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST ¿cuáles son las causas de los síndromes sin elevación del segmento ST? las causas básicamente son placas complicadas las placas complicadas ¿qué ocurre? la placa se rompe por algún otro paso y lo que vendría a ser en general la evolución de la complicación es la trombosis de esta placa por lo tanto el paciente generalmente está sentado en reposo sin hacer esfuerzo y ante la ruptura de la placa comienza el proceso de agregación plaquetaria y luego hay al parecer un coágulo que comienza a formarse por lo que comienza la evolución del infarto si se establece un infarto sin elevación de ST o subendocárdico y en otro porcentaje más pequeño un infarto transmural y en caso de que no sea infarto solamente se comportará como una angina inestable pero como hasta que se llega a coagular toda esa zona de la placa hay que usar anticoagulantes y eso es muy importante otras causas de lo que vendría a ser los Zika sin elevación del segmento ST es la angina de Prince Metal que ocurre en las noches en reposo y es por un vasoespasmo coronario sobre todo en jóvenes y el tratamiento es calcio antagonistas y jamás dar beta bloqueantes porque empeorarían el cuadro en el caso de pacientes con angina estable que vayan progresando y evolucionando y la angina se va haciendo cada vez más frecuente y a mínimos esfuerzos podemos decir que estamos evolucionando a una angina inestable probablemente o que ha habido una restenosis de una angioplastía primaria transpercutánea también puede estar elevando un Zika sin elevación del segmento ST pacientes con angina estable y que tengan anemia por ejemplo pueden comportarse como un Zika sin elevación del segmento ST vamos a hablar un poco de la angina inestable que es el estado en el cual no hay marcadores elevados pero se comporta como un dolor que dura más de media hora dura más de media hora y no es un infarto se comportó como una angina inestable el dolor generalmente que se va a presentar en la angina inestable es un dolor tan igual como se ve en todos los síndromes coronarios se clasifica en cuatro grupos la angina inestable la del dolor reciente comienzo que ocurre generalmente en pacientes que en menos de dos meses de evolución comienzan a tener dolores torácicos cada vez mayores a menores esfuerzos la angina inestable progresiva que un paciente con angina estable comienza a tener mayor episodio de dolor por lo tanto se le considera como la angina progresiva la de reposo mixto cuando el paciente está sentado sin hacer ningún problema y comienza a tener una angina inestable y la angina residual o la angina post infarto que se ve generalmente en el primer mes del evento coronario que ha ocurrido el diagnóstico es clínico para diferenciar de la angina estable básicamente es el tiempo y que no le venzimas para diferenciarlo del infarto el EKG vamos a ver disminución del segmento ST o inversión de la onda T los marcadores son normales y si aumentaran se básicamente van a comportarse como en gran mayoría como un imano Q la coronariografía se tiene que hacer sobre todo antes de las 48 horas en pacientes en alto riesgo ¿quienes son pacientes en alto riesgo? pacientes que presenten más de 4 puntos en la escala TIMI la escala TIMI es la escala que se utiliza para pronóstico en la angina en este caso en la angina inestable nosotros vamos a tener puntajes como mayor de 65 años que tenga mayor de 3 mayor o igual de 3 factores de riesgo cardiovascular como vendría a ser diabetes, hipertensión fumador hipercolesterolemico historia familiar si tiene mayor o igual a 3 de estos factores de riesgo se considera un punto más que tenga una enfermedad coronaria conocida que fue diagnosticada esta enfermedad por un cateterismo cardíaco con la radiografía o que tenga algún infarto previo que se le conozca también se le considera otro puntaje que los cambios en el ST sean mayores de 0,5 milímetros o sea que haya un cambio mayor de 0,5 milímetros que el uso de aspirina haya sido mayor o mayor o igual a 7 días también estará dentro de estos cuadros de alto riesgo que haya tenido mayor o igual a 2 episodios de angina en las últimas 24 horas también se encontrará parte de todo este riesgo certificado entonces pacientes que hayan dejado de tomar su aspirina mayor o igual a 7 días que tengan mayor o igual a 2 episodios de angina en las últimas 24 horas son parte de este puntaje indirectamente tú puedes calcular este puntaje y puedes ver más o menos el alto riesgo de este paciente y si es alto riesgo inmediatamente hacerle un cateterismo básicamente para ver y tratar la lesión como ya te enseñé en la clase pasada cómo se tratan las lesiones por angioplastia o por cirugía en el caso de las indicaciones de cirugía la angina inestable que no responde a fármacos también puede ser un chance quirúrgico tratamientos las medidas generales del ingreso el reposo absoluto la monitorización por uxicor si hay mucho dolor lo podemos iniciar morfina y el tratamiento básicamente es básicamente antitrombóticos entonces está con dolor en el pecho dale un antiesquémico puede ser un nitrato nitroglicerina endovenoso le puedes dar dos ampollas en cien y que pase pero puedes darle bioral en caso de que lo tengas al paciente en la calle en manejo prehospitalario darle beta bloqueadores sobre todo si está hemodinámicamente estable o sea si no está hipotenso porque te acuerdas que los beta bloqueantes son buenos y antiaginosos en el caso de antagonistas de calcio cuando esté contraindicado el beta bloqueo los antitrombóticos son fundamentales en ese tratamiento del paciente porque tú le has calmado el dolor o el antiesquémico pero la fisiopatología desencadenada por el coágulo que está formando no está viendo tratamiento hay plaquetas que se siguen agregando inicia la antiagregación plaquetaria con aspirina y clopidrogel aparte el coágulo se ha formado se está formando el coágulo tienes que darle anticoagulantes para ello te va a servir mucho la heparina no fraccionada o la heparina bajo peso molecular van a ir bien la heparina bajo peso molecular o la heparina va a ir muy bien puedes usar fondaparinux que no tenemos en el Perú o viva la rudina que tampoco tenemos pero con una anticoagulación es básica acá no se usa fibrinolíticos como en el infarto con elevación del segmento ST o angioplastía de emergencia con el infarto de elevación del segmento ST acá es anticoagulantes antiagregantes antiesquémicos si el paciente tuviera alto riesgo y en la coronariografía se observan los criterios para hacer angioplastía o cirugía se tiene que dar tratamiento en ese momento otras medidas básicamente el uso de apoyo y soporte de oxígeno con la saturación menor de 92 cuando hay dolor la analgesia con morfina puede ayudar en algo a disminuir también la base de hidratación coronaria aldosterona bloqueos de aldosterona cuando la fracción de adicción sea menor de 40 los iecas para evitar el remodelamiento miocárdico también van a servir controlar la glucosa darle estatinas profilaxis y en casos de pacientes que tengan angina inestable con chance quirúrgica y ves que la cirugía va a demorar porque tienes que estabilizarlo un poco más al paciente mejorarle de repente la función renal que ha empeorado colocar un balón de contrapulsa que es una intraórdica le va a ir muchísimo bien a este paciente si hay la intención quirúrgica que se pueda presentar en el tratamiento de fase aguda entonces darle nuestros antitrombóticos doble antiagregación colocar la heparina si el paciente tiene un alto riesgo TIMI 5-7 alto podemos usar anti 2-B3-A que en este caso va a permitir bloquear la coagulación en importancia sobre todo bloqueando los receptores plaquetarios específicos del 2-B3-A por lo tanto eso es importantísimo tenemos eso en el Perú antianginoso nitroglicerina endavenosa tratar de que los beta bloqueantes no darlos en las primeras 24 horas pero si precozo o sea después de las 24 y si el alto riesgo TIMI más de 4 da hacerle una coronariografía antes de las 48 horas incluso utilizamos la escala de Greys la escala de Greys nos permite modificar el riesgo en lo que es angina inestable el tratamiento el tratamiento crónico como todo paciente con insuficiencia coronaria se termina yendo con su aspirina si le colocamos Sten al final se da con su aspirina y masuclopi antianginoso nitratos estatina trovastatina GECAS en el caso en el caso de remodelamiento miocárdico y termina teniendo todo el cóctel básico en el tratamiento anginoso como lo hemos visto en la clase anterior la angina de Prince Metal la angina básicamente que se presenta como un dolor anginoso brusco en reposo y sobre todo en las noches el vasospasmo coronario que se va a presentar va a terminar elevando el segmento ST muchas veces por lo que hay que tener mucha precaución ya que puede presentar elevación del segmento ST y nos confundimos con un infarto se termina haciendo coronariografía y en el caso de que nosotros demos tratamiento básicamente con nitratos para calmar la angina y antagonistas de calcio recordar que los metabloqueantes están contraindicados porque favorecen el vasospasmo acuerde también que el tratamiento puede terminar en algunos Sten sobre todo cuando se conoce el vaso afectado pasamos a las preguntas en la angina de Prince Metal ¿cuál de las siguientes alternativas es cierta? si nosotros estudiamos vamos a observar nosotros que usualmente el espasmo coronario produce esta variante es lo que hemos estado hablando el espasmo coronario o su espasmo que ocurre en la angina de Prince Metal mujer de 40 años de edad presenta síndrome de dolor torácico de un año de evolución o sea te hablamos de que cae mucho tiempo de evolución desde hace 3 meses el dolor se presenta más frecuentemente a menor intervalo o sea te habla de un dolor progresivo y dolor progresivo que no sea agudo ¿cuál es? angina inestable el tratamiento de la angina inestable incluye todos los siguientes fármacos excepto en la pregunta del año pasado del ENAM vamos a ver nosotros que leparina no fraccionada leparina bajo peso molecular se va a dar aspirina se da nitrato se da beta bloqueante se da pero trombolíticos no se da porque eso se usa para reperfundir y más o infartos con elevación del segmento ST cicas con elevación del segmento ST ¿ok? no digo infarto con elevación del segmento ST pero te digo en general cicas con elevación del segmento ST porque tú sabes que puede tener mayor proporción de infartos Q pero un pequeño porcentaje de infartos no Q por lo tanto trombolíticos damos en las 2 primeras horas sobre todo hasta las 12 primeras horas para los tipos de infarto mujer de 55 años que en las últimas 48 horas presenta durante la actividad rutinaria 3 episodios de dolor torácico de moderada intensidad con irradiación al hombro y brazo izquierdo asociado a palidez y sudación acá te dice que en las últimas 48 horas presenta durante la actividad rutinaria 3 episodios dice o sea habla de episodios no habla de un solo cuadro si me dijera un solo cuadro que se ha mantenido probablemente sospecho de un infarto pero como está hablando de 3 episodios o sea uno tras otro con intervalos de tranquilidad pero en menos de 48 horas estamos hablando una angina de inicio reciente una angina inestable de aparición bien hemos llegado a la parte final de esta parte 2 de la espectro de la insuficiencia coronaria nos queda la parte 3 que es una parte mayor en amplitud de abarcar el tema y muy importante ya que van a aprender a manejar el infarto con ello los dudas y sobre todo el planteamiento terapéutico y las casos clínicos que van viendo se van viendo con mayor facilidad nos estaremos viendo en la siguiente clase un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo